Me enamoré no más de ver sus ojitos jamás pensé que por su linda mirada iba a acabar como ahora estoy estoy jodido me duele hasta el corazón y jamás me había dolido Me enamoré no más de ver sus ojitos jamás pensé que por su linda mirada iba a acabar como ahora estoy estoy jodido me duele hasta el corazón y jamás me había dolido Más me clavé después de aquel primer beso me obsesioné como nunca lo había hecho me hice un adicto de sus labios y su cuerpo pensé que me daba miel pero me daba veneno Era maldad lo que había en su mirada y yo pensando que con amor me miraba con sangre fría me regalaba su cuerpo Y yo diciendo que este amor era perfecto eran mentiras cada una de sus palabras Y yo de tonto presumiendo que me amaba creí que un ángel me había caído del cielo Pero era el diablo disfrazado en otro cuerpo Era maldad lo que había en su mirada y yo pensando que con amor me miraba Con sangre fría me regalaba con sangre fría me regalaba su cuerpo ¿V Ein? ¡Aplausos Mansur! ¡Aplausos! Gracias por ver el video